¿Cómo voy a bajar? Espero que estés bien Ahí va, menos mal, me iba a tirar por ahí, ¿eh? Yo no me la pienso ¿Quién demonio será esa pava, tío? ¿Por qué tiene tantísimo asco a Joel? Porque encima iba por él, ¿eh? Iba por él, o sea, en el momento que han dicho Joel Se han quedado todas así como plantados Para que no se opere ¿Por aquí, no? Sí Muy extraño, ¿verdad? Joel, Tommy Vale, aquí vamos a entrar a saco, me imagino, ¿vale? La mansión es la típica, bueno, la casa La típica casa de montaña de las películas americanas, ¿eh? A ver, ¿por aquí no es? ¿Será por fuera? No, no será por fuera No, no, tiene que ser dentro de la casa ¿Hemos ido por aquí? No, hemos ido a venir para arriba ¿Por aquí? Nada, aquí será animación Será animática ¡No! ¡Que no se muevan! ¡Soltadme! ¡Las manos! ¡Que me soltéis, joder! ¡Zorra! ¡Ya está! ¡Mira, ya está! ¿Vale? ¡Suelta! ¡Os voy a matar! ¡No! ¿Qué ocurre? ¡Soltadlo! ¿Quién es? ¡Soltadlo! ¡Se ha colado! ¿Por qué no estáis apostados fuera? No creíamos que viniera nadie ¿Y qué esperabais? Salgamos de aquí antes de que vengan todos Se acabó Queremos lo mismo, ¿no? ¿The fuck? Acaba Ya ¡Joder, levanta! ¡Joder, levanta! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Levántate, por favor! ¡No! Pues sí, yo voy a morir ¡Pobre de pendejo! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! 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 ¡Joder, que estoy a matar! ¡Qué fuerte, tío! ¡Fuerte! ¡Felic! ¡Felic! ¡Madre mía! ¡Felic! ¡Felic! Lo siento ¡Jesse! ¡Están aquí abajo! ¡No! ¡No! ¡Qué fuerte, tío! Me lo voy a venir, también te digo Me lo voy a venir, también te digo ¡Hola! Han pasado un par de semanas, me imagino De esto Oye ¿Qué importa? ¿Sí? ¿Me siento? Adelante María quiere asegurarse de que comes No puede detenernos No puede detenernos Qué revenganza, me imagino Es obvio Si reunimos a los necesarios Para hacerlo bien Jackson quedaría desprotegido ¿Así que van a salirse con la suya? Nadie quiere eso Ya, pero es lo que va a pasar ¿Y si nos ven unos cazadores? No sé si me hablas tú o ella Es que tiene razón De haber sido tú o yo, Joel ya estaría medio camino de Seattle No lo creo Joder, claro que ya estaría No sabemos a ciencia cierta si son de Seattle Washington libre y fuerte, eso dijiste que ponía en sus parches Hicieron chaquetas robadas ¿Qué? ¿Y qué pasa? ¿Si se han ido? ¿Qué haces? Qué fuerte lo pez es eso Que encima ¿Sabes qué? Se lavaró una Abby ¿Sabes? Y luego para... No sé Me voy mañana Si quieres acompañarme No sabes en lo que te estás metiendo No sabes cuántos son Ni si tienen armas Eso me da igual No me convencerás Ahora mismo lo único que quieres es venganza Sea lo que sea Da igual que la maten Que le peguen Da igual todo En ver morirá A tu padre prácticamente Delante tuya En manos de una persona En plan Fuck those Dame un día Para hablar con María ¿Vale? Podrá prescindir de alguien ¿Y si no cede? Ya se me ocurrirá algo Un día Por favor Vale Es una pena por todos Obviamente por ella Porque para él era su padre Y para él pues que era su hermano Es obvioso Vale Y vale Para él debería ser mucho más rabia Porque ha sido una persona A la que ha salvado ¿Sabes? Que me dice de un extraño Pues todavía Pero Es que los ha salvado Ha salvado a esa muchacha ¿Sabes? Que ya de primeras Yo sabía que era mala Pero porque nos hemos metido En su historia Hemos empezado en esa mansión En esa casa en la montaña Y ya sabíamos como Como buscaba algo Tramaba algo Que era venganza Sin embargo Si vemos Únicamente lo que se ha visto De Joel Y de Tommy ¿Vale? Que ha sido cuando la salvan Obviamente cualquier persona La hubiera salvado ¿Sabes? Era obvio Esto es como En The Walking Dead Si veíamos solamente La parte de uno Pues seguiríamos Ahí todo bien Ahora si seguimos La parte de todos Pues sabemos que Que trama cada uno ¿Sabes? Así es esto Joel Miller No, no Yo creo que Estaba definitivamente muerto Joel O sea No tenía ninguna posibilidad De que se salvara Ese tiro en la pierna Luego Esa paliza Más el golpe Con el bate O sea Con el palo de golf Y la cabeza Nada Esta vuelta Sería muy raro Que en un futuro Joel estuviera vivo Etc La verdad No Además no tendría ningún sentido Quiero pasar por su casa Antes de irnos Necesito recoger algo Vale Y no, no Dice para que Yo creo que la mató Porque sabe que En el The Last of Us 1 No mató a Ellie Para que no haya la cura No, no, no No creo que tenga nada que ver con eso No pude llegar a los caballos Tiene que ver con ¿Dónde se ha llevado uno? María ha cerrado los estados A la cara y canto Puto Tommy Bueno, ya se nos ocurrirá algo Un coche, un caballo, lo que sea Vale Esto complica las cosas Para llegar a Seattle Pues que será más complicado Sabes que aún puedes cambiar de idea Lo sé Lo que no quiero es que sientas Que tienes que venir Ellie Si tú vas Yo voy Punto final Me he dicho La razón es Que en el Pasado Nos La escondí junto a la puerta Supuse que saldríamos por ahí ¿Se me deja hablar ahora? Vale En el pasado nos topamos Con el padre o la madre De esa muchacha Porque esa muchacha Tiene nuestra edad ¿Sabes qué pasa? Que nos topamos Con el padre o la madre Y pasó algo Lo matamos O la matamos Y por eso Abby tiene O tiene esas ansias De venganza Y además De saber el nombre Joel El momento que he escuchado Joel He visto como Que es lo que ha pasado Que todos se han girado Hacia él En plan de Hostias Ha sido instintivo O sea, ha sido Sacar la escopeta Y pegarle un tiro Lo cual, ¿eh? O sea, que no ha sido Por algo No, no Tiene que haber sido Algo familiar Al igual que esta venganza Que vamos a tomar Nosotras ahora, ¿sabes? ¿Qué necesitas? Yo puedo traerlo Quiero ir yo Vale Estoy bien Venga Me quedaré por aquí Gracias Para ella pues tiene que ser Muy duro, ¿no? De entrar aquí ahora En la casa de Joel Y saber que Él ha muerto Y ya no solo eso Ya no es que él haya muerto Sino que Ella ha visto como ha muerto Sabes que eso es Pero todavía, si cabe El ver como una persona muere Dentro de tus ojos Y mirándote a la cara Pues La rabia que tiene que tener ¿Sabes? Así que es normal que esté Pues como está Nerviosa Y Temblaba el pulso Cuando iba a abrir la puerta ¿Sabes? Era obvio Era más que normal No sé Gráficamente Es un juego precioso La iluminación que tiene Es muy buena Muy bonita Aquí hay algo La guitarra ¿Estaba haciendo una guitarra? Sí De bojito Ahora veo pinta Todas las promesas Ah, mis promesas Al caer en la noche Eran tan ciertas Como las demás Mis promesas Al caer en la noche Eran tan ciertas Como las demás Ah, que le quería Vale, que la Vale, estaba pensando Esto lo ha escrito ella Al ver esa guitarra Que le iba Le iba A hacer una guitarra a Joel Y esta noche Cuando estuvieran viendo la película Pues se la daría Me imagino Qué fuerte Me habéis dicho Es una canción Pyrgian Futuridays Supongo No lo sé No sé No sé si es una Una canción La verdad Si me lo dice así Porque será una canción En sí Pocas veces Se refleja en un videojuego El 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 propio personaje En el pejo Vaya Ala, mira Estaba su hija No recuerdo Cómo se llamaba La hija La hija de Joel Mira Y aquí la nuestra Sí Esa es la nuestra Lo que pasa es que Esa no nos deja verla Pues haremos la guitarra No me imagino No La cajita roja La cajita roja ¿Puedes venir? En fin ¿Todo bien? Sí Es que Tú baja aquí Estás María, ¿no? Sí María No sé exactamente quién es No recuerdo Pero La del bar La del principio Pero no recuerdo Ahora mismo María Me marcho hacia Tel Querría dejarlo pasar Pero no puedo ¿What? Llevaré a esa gente A la justicia Elie intentará Venir a por mí Pero deténla Desármala Encierra a los caballos O incluso a ella Necesito tiempo Para acabar con esto Siempre te querré Tommy Ah, vale La mujer de Tommy Vale Está empeñado En hacer que lo maten Debería haber ido con él Debiste darnos un grupo Para ir a por esos cabrones Ojalá pudiera hacerlo ¿Vas a encerrarme? Prefiero que te quedes Eso no va a pasar Prefiero que te quedes Pero te conozco ¿Vas con ella? Sí ¿Y pensáis largaros sin más? Sí ¿A pie? Sí He dado orden De que te dejen salir Con tu caballo Y coge munición Gracias María Solamente Solamente Hacedme el favor De traer al idiota De mi marido De una pieza Desde luego Muy bien Marchaos ya Se hace tarde La verdad es que sí Que haya muerto En sí el protagonista Hostia, ¿sabes? Porque el protagonista Era Joel No, pero la verdad Seattle Día uno ¿Antes? Si es un flashback Me va a encantar ¿Eh? Que veamos Con un cazador Encima de él A un gandero Y Joel no alcanzaba Su pistola Dios Es el que a mí nace allí Vale ¿Tuviste miedo? Bueno, ni lo pensé Solo Ah, que se ve al caballo Tú, perdón Corrí hacia él Cogí su pistola Y Le disparé en la cabeza Es guapo, ¿eh? Gráficamente, fíjate Catorce ¿A qué edad mataste Por primera vez? ¿A un infectado? No A alguien consciente Alguien sin hongos Diez Vaya ¿Qué pasó? Iba por mi madre Lo apuñalé Mierda Son diez años Tú ganas Sí, soy muy chunga Nos hemos perdido, ¿no? Ah, qué va Ahí va una ardilla Ajá Oye, un poco de fe ¿Y los caníbales locos Que os encontrasteis tú y Joel? ¿Fueron a por vosotros una vez? Quizá estén conectados con estos lobos No No parecían del mismo grupo ¿Y qué me dices de los contrabandistas de Boston? Dina Joel mosqueó a mucha gente Suponer no sirve de nada Vale Deberíamos recabar más información Claro que Pues estará Todo el tema de los lucianagas en contra de él Y eso es más que obvio Es así Más que nada por lo que hicimos Por salvar a Ellie Pues nos pusimos en contra a todos los lucianagas Que iban de buenos Eh, por aquí no es Es por aquí O eso creo, ¿no? No, por aquí no es ni de coña No, no, por aquí no va a ser No, por aquí no es Ya la he liado Ya he perdido la ruta Ahora me queda aquí el cabello tonto Venga, hombre Tira para la izquierda, mijito Es para arriba, ¿verdad? Sí No sé por qué ir por aquí O sea, así se ve ahí, hombre Madre mía Este tonto Es por delante, hombre Y tal cual Dice Cuando confunde cinemáticas con gameplay Y tal cual Claro, yo estaba así Amos, antes estaba con el Si las manos en el mando, vaya Y de repente veo que se está yendo muy para la izquierda Digo, uy, eso queda muy poco cinemático, ¿eh? He dicho, ah, claro Porque tengo que hacerlo yo Vale, pues hemos llegado a Seattle Día uno Toma A galope Lo he dicho Nos pusimos a todos los lucianagas Que para si se lo eran Los libertadores Los Los que estaban En contra del gobierno De los militares Que iban a hacer algo bueno En fin Entonces me quedan los buenos Pero Solo son buenos Si hacen lo que ellos quieren Así cualquiera es bueno, ¿sabes? Soy bueno solo Si tú haces lo que yo quiero que hagas Lo he dicho Está bastante bien hecho El tema del camino Porque te va guiando Con el tema de la luz Si os dais cuenta O sea, justo hace un claro En el bosque Un claro arriba Donde te va guiando Con las luces, ¿sabes? Si os dais cuenta Donde no es el camino No hay luz ¿Sabes? Como veis Estos claros así que hay ¿Qué es eso? Ah, la zona de cuarentena Sí Vigila los sitios altos Ok Son de la zona de cuarentena Uniformes de la Fedra ¿Crees que fueron los lobos? Y los dejaron aquí ¿Cómo avisa? Eso es chungo Ok ¿Tenemos que subir ahí arriba o qué? Ah, vale Pues es por esa escalera La cual está rota Ah, pero no No podemos subir ahí arriba No Estoy buscando, ¿vale? Porque mira He visto esa escalera ahí Vale Pero nada, está rota Y si no podemos pasar por aquí No sé cómo se podrá abrir esto La verdad A ver Uy, va Cuántas cositas, ¿no? A ver ¿Esto qué es? Cuando, a ver Cuando llegues a la puerta Busca un soldado Que se llama Kieran Dile que yo te envío Dale el kilo Y te dejará pasar Al otro lado del muro Mucha suerte Good luck Más farmito Yo no sé para qué farmito Si luego no gasto ni una bala Porque no creo que Se me haya guardado La munición de antes, ¿no? Dile que no Hay un diario Una nota ¿Qué es esto? Un mapa Perfecto Leer Bienvenidos a la Cater Pues ya tenemos un mapa Vale Pues vamos aquí Dina, a ver si tú me guías Ah, bueno Pues Por ahí no creo que se pueda hacer nada Porque por estas puertas No podemos pasar, ¿no? Parece que hay brechas ahí Arriba, en el muro ¿Lo ves? Sí Ah, pues sí Aunque no sé cómo subir ahí Mmm Bueno Vale Vale, es para aquí arriba Sí, sí, sí Vale, a ver si hay algo más por aquí Por lootear ¿Otra vez? Este no es el de antes, ¿no? Ah, no Fedra Estación Stage Stage infection Estado de infección Muy bueno, hombre Muy bonito El core de CB se ha apoderado De las funciones motoras De la víctima Rápido y ágil Los infectados No des que te rodeen Vamos, dale para abajo Dice Completamente ciego Pero con un oído muy fino Los infectados fase 3 Son los Los chasqueadores La ecolocalización Para buscar a sus presas En manera de distancia Los infectados en fase 3 Se distinguen por sus feroces ataques Por ser extremadamente letales Y este el 4 Creo que nunca hemos visto uno Extraña pero peligrosa Evolución del infectado fase 3 Increíblemente fuerte Y capaz de lanzar Piediles de ácido Evitemos O sea, evítalos A menos que no haya otra alternativa Pues creo que sí Que hemos estado con el cuarto Hemos estado con todos Me parece O sea, claro El primer, segundo, tercero Sí, pero con el cuarto No sé No recuerdo ahora mismo La verdad Cierto Los gordos Había uno que eran gordos Que no sé si explotaban O me estoy mezclando Otro juego Vale, pues tenemos que subir Aquí arriba Sí, justo para aquí Vale, ya está Parkour Vale Ah, bueno, claro Digo, no sé cómo subir arriba Claro, es que no pensaba En que íbamos dos ¿Ves? Llamaré a Dina Dina, oye Ayúdame a subir Es que realmente En todos los juegos De zombies En todos Hay gordos Que explotan La cual Seven days to days En el State of Decay Si piensas en otros juegos De zombies Va a abrir gordos Que escupen Vale, pues No se ropera, ¿no? Uh Vale Perfecto Ah, que puedo mantener Ase de equilibrio Muy bien, hombre Ah, por aquí Y paso para arriba, ¿no? Vale, o sea Paso para abajo, perdón Me agacho Madre mía Súbetele ¿Tú vas a estar allí? ¿En serio? Vamos a coger un poco De carrerilla, ¿no? Ah, pues no podemos Correr mucha Pues Yo Juraría que no has llegado Pero Sí, sí La verdad que sí A ver si te matas ¿Y ahora? ¿Por aquí o qué? No ¿Qué te voy a hacer ahora? Ah, bueno Madre mía Pero este es muy hombre Sí que soy tonto, ¿eh? Me voy a meter por ese huequito Que hay ahí, tú Hay veces que es que no me da No me da, ¿eh? No me da Uh, menos mal Me ha dejado Mira eso Esto parece estar abandonado Hace mucho tiempo, ¿eh? Pero mucho tiempo Otra vez ¿Por qué voy a una escalera? Si no me mato No sé Hay veces que no miro Parkour ¿Qué hace, hombre? Mátate ¿Eh, imbécil? Eh, la Bueno, la rueda es pinchada Pero esto puede ser por Por haber estado aquí mucho tiempo, ¿eh? Porque está enreventada Pero sí, sí Debe ser Oh, te voy a romper Porque está, ya ves tú Ah, por eso Vale Pues Ludeido Una nota Ah, son contraseñas Me pregunto Me pregunto ¿Cuándo habrán escrito esto? O este 6128 Este 2 Este 4458 Esto lo tendréis Supongo, ¿no? Si no, bueno Si no me lo vais a llevar vosotros Así que no pasa nada Girar A ver Se avecina una operación importante E Isaac Quiere que recolectemos Los suministros Que quedan En el centro de la ciudad Coge la gasolina Que hay en el garaje De los jugados La cúpula Y llévala Al refugio De la base Del Cerevena Vale Creo que no hace falta Romper eso, ¿verdad? Ah, sí Sí que hace falta Sí, pues no se puede pasar Vale, pues tenemos que pasar Por aquí arriba Ahí está el generador ¿Ahí dónde? No me he enterado ¿Ahí esto es? Sí O menos mal ¿A qué botón le doy? A Triángulo Perdón ¡Opa! ¡Opa! A tope Vale Ahí va Perdón Qué guay tú Como se ha quedado ahí En plan ¡Uep! Eso es que estás viva No pasa la play Tranquila Santo y seña Creemos Como si hubiera más gente con ella Está out La play No pasa la numa No pasa la play La play Se lo que más Qué